La legisladora Ruth Luque confesó este miércoles 14 de diciembre que está en contra de la declaratoria del estado de emergencia por parte del gobierno de la presidenta de la república Dina Boluarte. Asimismo la congresista de cambio democrático señaló que se debió dar un mejor control político para frenar las protestas ante un reclamo de la población y evitar grandes consecuencias como las que se están atravesando y rechazó esa declaratoria de emergencia nacional porque en nada contribuye al diálogo que además es tan amplia que sólo restringe derechos y cree que hay que ejercer un control político importante para evitar que se siga afectando derechos. Esto fue lo que precisó la parlamentaria. Es importante recordar que Sigrid Bassam y Ruth Luque, ambas pertenecientes a la bancada cambio democrático, anunciaron una moción de censura contra Pedro Angulo, presidente del Consejo de Ministros, por el manejo deficiente de la crisis política que afronta el país. Hasta la fecha, las parlamentarias se encuentran en la búsqueda de más firmas para que dicha iniciativa se admita a trámite en el pleno del legislativo. Las acciones realizadas por el gobierno cuya cabeza es el primer ministro Pedro Angulo en nada han contribuido a la resolución del conflicto. Esto fue lo que agregaron en el documento oficial. A pesar de sus argumentos en RPP Noticias, la parlamentaria cuestionó que la actual mandataria no hiciera un pronunciamiento claro de que su gobierno era de transición. También manifestó que bajo su perspectiva, la declaratoria de emergencia sólo va a restringir los derechos de la ciudadanía y reconoció que votó a favor de la vacancia presidencial contra Pedro Castillo porque quiso romper el orden constitucional. Del mismo modo, Luque reveló estar en contra de los actos de violencia que se reportan en Lima y provincias, pero señaló que la población sale a las calles en una legítima protesta donde demanda un referéndum para consultar si requiere o no una asamblea constituyente. Hoy jueves 15 de diciembre, el Congreso de la República debatirá el proyecto para evaluar la posibilidad de un adelanto de elecciones generales en abril del año 2024. En esa cita, los legisladores se reunirán para analizar la propuesta del Ejecutivo que solicitó escoger a un nuevo presidente dentro de un año y cuatro meses. Esto fue lo que informaron. Para cada día enterarte de las noticias más relevantes del Perú, te invitamos a que te suscribas a este canal y que actives la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo video te enteres inmediatamente de lo que ocurre en el Perú. También recuerda dejar tus comentarios para saber lo que opinas al respecto de estas interesantes noticias y también darle like a este video para así estar apoyando a este canal.